Miel, elixir que transforman las abejas, de composición química inusual, que la mantiene fresca sin echarse a perder. Ha sido utilizada por el ser humano desde tiempos milenarios, tanto como remedio medicinal, como para endulzar todo tipo de alimentos. Posee grandes propiedades que han sido transmitidas de generación en generación, para el alivio de la tos, mejora la memoria, cura las heridas, gran fuente de energía, remedia, alergias temporales y un sinnúmero de beneficios. Consume la exquisita y saludable miel de La Colmena. La Colmena, contigo en esos momentos que saben a miel. Conexión Grupera Uno de nuestros patrocinadores, La Colmena, por supuesto, si lo dije, si no lo recalco, La Colmena, productos de miel. Gracias a todos y cada uno de ellos, me dejo de tanto bla, bla, bla. Están con nosotros, ellos son banda. Los Coyulitos. Los Coyulitos. Ustedes dirán, bueno, estos niños que, de hecho, ahorita les vamos a ofrecer unas bebidas. A los más grandecitos, yo creo que ya les alcanzamos a ofrecer alguna bebida alcohólica. A los niños les tenemos preparados una malteada, les tenemos preparados un tiquito. Es correcto. Bueno, acá tenemos, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es la agrupación? Miguel Díaz, vocalista. Josef Arteaga, clarinetista. Ángel Orozco, clarinetista. Yo soy Giovanni Casillas, soy trompetero. Edwin Fernández, trompetero. Eric de León, vocalista. Y déjeme decirle que estos morritos, así como lo ve, les soplan. No, hay bandas de adultos que ya quisieran tocar como tocan ellos. Y no se lo estoy diciendo en broma, eh. Es la neta, estos muchachos les soplan, pero bien machín. Si no ha tenido la oportunidad de verlos, dénse la oportunidad cuando los vean anunciados en algún evento. Vayan, asistan con banda Los Coyulitos. Que la neta, oye, ¿y el de la tuba qué onda? Está igual de tamaño porque se me hace que va a estar más grande la tuba que él, ¿no? No, de hecho está igual, tiene 15, 16 años y no puedo venir por la escuela, pero está igual, del mismo tamaño, pero le sopla igual de recio. Oye, ¿y hay quien le cargue la tuba, quien le detenga la tuba al morrillo? Tiene su cargador oficial, el chavo, le contratamos. Para la tuba hay dos, uno que la está deteniendo y el otro que le sopla. Acá, entonces, bueno, platicarle a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, a la gente del Facebook en vivo, ¿qué onda con banda Coyulitos? ¿Cuánto tienen deformados? Aquí nosotros tenemos ahorita actualmente tres años, pero próximamente estaremos cumpliendo nuestro segundo aniversario, que se festejará el 27 de abril, ahí en Coyula, Coyula Tonalá, estaremos festejando a lo grande, habrá un gran escenario, un excelente elenco, muchísimas bandas invitadas y sorpresas, y principalmente un excelente ambiente. Así que ya saben, 27 de abril, segundo aniversario de banda Coyulitos, todos invitados. A ver, no les pregunté las edades, ¿tú cuántos son 100? ¿Quiénes? 21. 12. 12. Hijo, eso, qué barra de edad. 13. 14. 19. Hijo, eso, mijo, te agarra su lechita y a dormir, la neta, yo no sé qué anda haciendo por acá, luego qué, ¿no va a la escuela o qué? Pues sí fui, pero pues me alcanzaron a recoger para poder estar aquí. ¿Y tú qué tocas? Trompeta. ¿Trompeta? ¿Y si tienes el suficiente aire o hay que taparte acá para que le sople, machín? Pues sí, sí, pues sí pito. Sí le pito y bien, dice el muchacho. Oye, ¿y de dónde sacas el aire en este cuerpecillo diminuto y delgadito? Pues no sé de dónde venga, pero... Y neta, me canso. Escúchelos, la neta es un bandonón estos niños. Si así a esta edad le tocan bien, machín, imagínese unos años más. Y bueno, banda Coyulito, yo creo que parte del éxito es precisamente la edad de los muchachos, ¿no? Sí, pues ya antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y queremos mandarles un saludo muy especial a toda la gente que nos sintonizan. Y pues parte de esto es que la gente se impresiona. Muchas veces nos han juzgado cuando nos ven subir al escenario. Ah, decir, ah, esos niños, ¿qué? Sí, pero en el momento de que empiezan a tocar, en el momento de que ven nuestro show, es cuando la gente se impacta y se lleva un buen sabor de boca, ¿no? Si les ha pasado que alguien los contrate, pero sin verlos y digan, oye, esa Coyulito, trémele cuando lo ven, ¿no? Ah, bien chismorrillos, ni siquiera han de saber tocar. Sí, nos ha pasado, nos ha pasado de que pues la misma gente invitada, este, ay, pues son niños, pues ya me imagino cómo tocan. Pero cuando empezamos ya es cuando dicen, ay, no, la verdad, mis respetos. Y pues gracias a todo el estudio, gracias a todo el trabajo que hemos tenido y gracias a nuestros maestros que ahorita no están con nosotros, pero gracias a ellos hemos sobresalido de esta manera. Mijo, ¿no tiene miedo que, bueno, ya te cambió la voz y así te quedó? ¿O no tiene miedo que te llegue a cambiar y que tengas que dejar esto? De hecho, estamos en procesos de cambio de voz, sí, estamos en procesos, sí me está cambiando la voz poco a poquito. Ah, acá, este muchachón, bueno, pues ya, 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 ya vale, ya él está como está. Mijos, ¿qué les dicen sus papás o qué les dijeron en el momento en que ustedes le comentan, oye, quiero estar en una banda, no, yo, cálmese, mijo, y póngase a estudiar? No, pues nada, nada, sí nos dejaron salir adelante. ¿Sí? ¿Ellos los apoyan? Sí. ¿Sí? ¿No les dicen, no, mijo, usted trabaja en algo que le deje dinero, porque eso de la música son puro perder el tiempo y eso, no los desaniman? No, no, al revés, nos apoyan. Sí, salen de gira, salen a pueblos circunvecinos, a Guadalajara y todo eso, y qué onda, si los dejan, ¿hay que pedir un permiso especial? No, pues sí, sí nos dejan salir a varios lados. Perfecto. ¿Tú qué onda? Cuando lo comentaste, ¿no te dijeron, mijo, déjese payasadas y póngase a estudiar? No, nada de eso, me decidieron dejarme hacer lo que me gustaba y, pues, entré a la banda. Mijo, ¿y ahora con él? Porque sí les pagan, ¿no? Digo, si no, ahorita para hablar con quien se tenga que hablar y decirle, ¡Ey, espérame, explotación laboral! Porque si no, yo me lo llevo a donde, pues, no nos están pagando. ¿Sí les pagan? Sí, ya ganamos nuestro propio dinero. ¿Y qué hace con eso, mijo? ¿Va y se compra un álbum de cartitas y todo el rollo? No, pues ya, lo uso... ¿El spinner? Lo uso, pues, para mis cosas personales. ¿Sí? Ah, para sus cosas personales, el vato, como que pudiera hacer tus cosas personales. Pues mi ropa, mis zapatos. Mijo, ¿y no ha llegado el momento en que le diga, ay, mijo, este, pues sí, qué bueno que estás en la banda, móchate y coopera para la semana? No, pues, de hecho sí, también sí le doy a casa. ¿Tú das en tu casa? Sí. ¿Pero porque tú quieres o porque te lo exigen? No, pues porque yo quiero. Eso es todo, mijo, mire, desde chiquito, ahí está, mijo, la gente pide una... A ver, por favor, modelanos aquí, adelante, una vueltecita, mijo, a ver, a ver. ¡Ah, no! Si le digo, son un estuche de monería estos muchachos, hasta vuelta acá y acá. No, hombre. No, y pásame aquella para que se dé la vuelta, es el vago. ¿Este? A ver, mijo, dése una vueltecita, a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Ah, estos... Mijos, ¿cómo andan con las novias? Bien. Bien. Sí, hay así de que, dame un autógrafo de las niñas de 10, 12, 13 años. ¡Ah, sí, mijo! Sí. ¿Sí? Y, 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 bueno, pues, a esta edad, a ver, la neta, ¿no te gustaría estar mejor ahorita jugando, estudiando, todo eso, que estar ensayando? No, pues, yo estudio y también ensayo con la banda, sí, pero no salgo, pues, no, no prefiero estar jugando en la calle que estar en la banda. ¿No ves a tus compañeros de que, no, vamos a jugar un partido de fútbol y no te late, o qué? Sí me gusta, pero me gusta más la banda. Es todo, las responsabilidades de chiquitos y, y la verdad, de, qué bueno por esta, por esta agrupación, banda coyulitos, que, bueno, ya, no me canso de decir, le tocan bien machín. Entonces, viene a celebrar el segundo aniversario, y ahorita, ¿qué tema están promocionando? Ahorita estamos promocionando un tema que nos dio la fortuna de grabar, que se llama Chiquilla Bonita, el cual es el que, pues, venimos a presentarles, esperemos les guste. Gracias a Dios, ha tenido mucha aceptación de toda la gente, les ha encantado. Nosotros, pues, muy, muy agradecidos por toda la respuesta del público que nos ha aceptado este tema de Chiquilla Bonita. ¿Ese es cover? No, es propio, es de la autoridad del señor Sergio Piña, también le mandamos un gran saludo a él. Mi hijo, y, bueno, ¿quién canta esa rola? Tú, ¿qué onda? ¿Te avientas un pedacito? Échale. Sale por ahí, presentamos esto que es Chiquilla Bonita, dice. Chiquilla Bonita, ojo se cristal, me gusta tu cuerpo, me hace suspirar, tu cara es tan tierna, tan llena de amor, cuando te me acercas, tiembla mi corazón. Quiero besar y de sentir tu cuerpo, quiero abrazar y de sentir tus besos, porque te quiero, porque no puedo estar sin ti. Porque te quiero, y estoy seguro, que estoy enamorado de ti. Por ahí, un pedacito más o menos. Ya, bravísimo, señores y señores, es banda Coyolitos, mijo. Y usted, vamos a ver cómo le ha quedado la voz. Avientase un pedazo de una rola, échele. Este tema se llama Pequeña Orgullosa y tuvimos la oportunidad de grabarlo hace un año, este es un cover, pero nosotros lo grabamos a nuestro estilo, algo más romántico, algo bonito, se llama. Y pasaste largo, y tus lindos ojos ven, mi figura quieta, mirando otra mujer. Y lo más curioso, que no puedes fingir, estás que te mueres, porque no me fijo en ti. Ahí está, señores y señores, es de banda Coyolitos. Muchachos, bueno, pues ustedes ahorita están muy jóvenes, y la neta, ahorita están viviendo la época, la etapa del internet. ¿Qué onda? ¿Cómo ha funcionado para todos ustedes? ¿Todos le mueven al internet? Sí, pues todos, ya le hallamos. ¿Tienen su WhatsApp, sus redes sociales, su Facebook y todo? Así es. Ay, justo, qué barbaridad. Tiene una de fans. Ah, sí, también, ¿sí tienen fans o no? Pues sí, pero no tenemos nuestra página. ¿No? Mijo, y bueno, a la hora de que, es que le iba a decir, a la hora de que llega una fans, ¿te piden que les des un beso? Pues hasta ahorita nunca me han pedido eso, pero pues... ¿Entonces qué te han pedido? Pues nada, hasta ahorita nada. Se los piden, se los roban. Se los dan, se los roban. Bueno, pues ahí están. ¿En redes sociales cómo nos encuentran? En redes sociales estamos tanto en Facebook como en YouTube como Banda Los Coyulitos, así en la más literal. Banda Los Coyulitos. Banda Los Coyulitos. Cabe mencionar que día a día van a llegar nuevas oportunidades, que día a día van a llegar nuevas cosas para ustedes. Vamos a platicar un poquito de videos. ¿Tenemos ya algo oficial o no? Acabamos de grabar este video que se llama, que es el de Chiquilla Bonita, lo grabamos en la isla de Mezcala, que está ubicada en Chapala. Todos ya lo pueden ver, lo pueden observar. Ahí está en la página de YouTube. Lo pueden encontrar como Chiquilla Bonita, Chiquilla Bonita oficial. Y incluso pueden encontrar los temas. Tenemos el de Pequeña Orgullosa y el de Chiquilla Bonita en todas las plataformas digitales para que lo escuchen con mucho cariño. Y bueno, ya lo decíamos, van creciendo como la espuma, van subiendo como la espuma. Y bueno, ya grabaron, si no me equivoco, ¿qué quiere la banda? Ya han estado en entrevistas. Ya están haciendo una promoción más formal, una promoción más profesional. ¿Eso a ustedes qué onda? ¿No les ha movido el tapete así de que se sientan más y ya se sientan los muy muy o que pierdan el piso y se quieran así de que, hey, nosotros somos bien chingones? No, no, no. Tenemos que seguir igual así como éramos. ¿Existe alguien, ya sea en tu casa o en la agrupación, que te diga, hey, mijo, no se quiera mucho, va comenzando y todo esto? Si hay quien los guíe y les baje ahora sí de que, eh, bájese de ladrillo. Nosotros, bueno, tenemos un lema y es de siempre acordarnos de dónde venimos. Este, nosotros, siempre nuestros maestros hablan con nosotros, tenemos, cada ensayo que tenemos es primero una charla y es una plática donde nos explican cómo está todo este rollo. Y pues sí, también estamos encantados, este, para nosotros ha sido muy, pues se puede decir muy fácil, este, alcanzar y llegar a este nivel al que estamos, pero también es dedicado al esfuerzo. Bueno, nosotros hicimos este proyecto de la noche a la mañana, no fue algo que, o sea, pues nació algo así, sí, nada planeado, fue algo que salió y pues sí estamos sorprendidos por el buen desempeño que hemos tenido. Perfecto, eh, hay requisito para estar en la banda, no tener cierta edad, como, bueno, no sé, tú ya eres el, eh, eres el más grande, eres el mayor, ok. Eh, a lo mejor pusieron una cláusula de, ¿saben qué? Vamos a conservar lo de coyulitos, vamos a quedar en pequeños, hasta tales años vamos a recibir. No, de hecho, pues hasta ahorita cláusulas no hay, de hecho ahorita la banda está muy unida, está muy confortada, está muy, pues muy estable, este, somos 21 elementos, entonces creo que por ahí de... ¿Todos tocan? Todos, todos tocamos, 21 elementos somos. Y ya, pues en este caso a mí me tocó ser el último integrante, el más nuevo, pero el más grande, el que ingresó a la banda y la verdad, pues yo muy, muy contento, es un privilegio estar para coyulitos. Y si hay muchos chavos, la verdad, hay mucha gente que, papás que nos dicen que quieren ingresar a sus hijos, este, chavos que dicen, oye, yo toco, ¿qué le hago, cómo le hago para entrar a la banda coyulitos? Pero sí, ahorita la verdad, sí somos, pues, completos, la verdad. Perfecto, bueno, pues ahí, ahí está, eh, la, no, ahora sí que tienen hasta para dejar en la banca ahí, para de reserva, de, mi hijo, ¿qué, qué, quién anda malo? ¿Quién trae chorrillo o qué? Ah, no vaya, mi hijo, alivíanese, acá tenemos otro, y bueno. De hecho, de hecho, perdón que te interrumpa, sí, ahorita que dices eso de que alguien está malo, tenemos un compañero que la verdad está muy, muy delicado de salud, él es Chema, es trombonero, creo que hoy por la mañana iba a entrar al quirófano, le queremos mandar un saludo muy especial, que también esto, este proyecto, este, todo lo que hemos sembrado, lo que hemos cosechado, también es gracias a él, le deseamos lo mejor de lo mejor, Dios lo bendiga y que esté muy bien, que se recupere pronto, que lo queremos ver muy, nuevamente aquí tocando con nosotros. Claro, toda la buena vibra de la banda y por supuesto de la gente de Conexión Grupera, que Dios lo guíe y que, bueno, salga con bien y pronto tenerlo por acá nuevamente en la agrupación con su debida recuperación. Ya nos vamos a despedir, agradeciendo el favor de su atención, sígalos, banda Coyulitos, la neta, no porque los vea así de morrillos, vaya a decir que son un desastre, escúchelos, la neta, tocan mejor que varias agrupaciones con mayores de edad, así es que, bueno, para que lo chequen, esta banda está dando mucho de qué hablar, y más, y más que va a dar de qué hablar. Agradecemos a la gente del Facebook en vivo, agradecemos a la gente del canal de YouTube, del cual, ya gracias a Dios, gracias a ustedes, tenemos más de 22 millones de reproducciones, más de 24 mil suscriptores por entrevistas como estas y por la aceptación de usted. A nombre de todos, Isabel Pérez Macías en la cámara, mi nombre, mi nombre es Guillermo Cos, gracias a nuestros patrocinadores, nos despedimos, esto es Conexión Grupera, pero ellos son banda, los Coyulitos. Adiós. Conexión Grupera.